Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir hoy con ustedes y vamos a comenzar contándoles que se realizaron dos encuentros en las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay de un curso dedicado a repensar la práctica docente respecto de la discapacidad y la accesibilidad en la educación superior. Esta serie de encuentros va a concluir en los próximos días 7 y 8 de septiembre en la ciudad de Concordia y les recordamos que son encuentros que se realizan en el marco de un programa de la Secretaría de Políticas Universitarias. Vamos a ver. Como está básicamente una serie de talleres destinados a docentes y todos los estamentos docentes para trabajar sobre un tema que es la accesibilidad académica justamente que para nosotros viene siendo como el núcleo duro lo más difícil de poder abordar y de transformar en términos de poder pensar una universidad que tenga la capacidad de alojar a aquel que quiera, a cualquiera. Fuimos convocados para resignificar la práctica docente, también todo lo que tiene que ver con el diseño de materiales educativos en línea, con todo lo que tiene que ver con la importancia de la accesibilidad web. La metodología que propusimos para estos encuentros es por un lado, bueno, algunas exposiciones nuestras que tienen que ver con quizás compartir con la gente de la universidad, con los docentes, con el personal. En ese sentido la idea es empezar a discutir y a desvendar categorías tradicionales, básicamente ligadas a una mirada médica o biomédica que hoy en la universidad. Y en la Facultad de Trabajo Social en la ciudad de Paraná se realizó una jornada sobre discapacidad y salud mental coordinada a través de un programa de extensión universitaria junto con la residencia interdisciplinaria en salud mental de Entre Ríos. Esto ha sido con el fin de generar un diálogo entre los diferentes campos de la salud mental y la discapacidad. Es una actividad que se vincula a las actividades de extensión de la Universidad Nacional y de la Facultad. Siempre nosotros articulamos con otras organizaciones, articulamos con la RISAM. La residencia interdisciplinaria en salud mental es un sistema de formación de posgrado que puntualmente digamos la formación y la experiencia que propicia es en el campo de la salud mental y un poco el intento de esta jornada tiene que ver con poder cruzarnos, entramarnos juntos, digamos. Hablamos de estereotipos, prácticas nocivas y prejuicios que hacen que las personas tengan o no tengan discapacidad sean excluidas del sistema. Entonces leyes tenemos, tenemos que creer que se pueden aplicar y particularmente lo que tenemos que creer es que hay que capacitarse para aplicarla desde un modelo de derechos humanos. No es otra opción, no hay otra forma de aplicarla. ¿Qué pasa? Las prácticas que tenemos desde los ámbitos de las ciencias más duras es no cambiar y si no cambiamos la calidad de vida de la gente no va a cambiar. Y en el mes de octubre se va a realizar una nueva edición de los Juegos Interfacultades, competencias deportivas de grupo que reúnen a estudiantes de toda la provincia y para los cuales en esta oportunidad Concepción del Uruguay será la ciudad anfitriona. Los Juegos Interuniversitarios 2017 se van a realizar el 10 y 11 de octubre. En este año le toca a la ciudad de Concepción del Uruguay recibirlos, dado que tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud que va a ser la anfitriona. Así que bueno, esperamos que lleguen alrededor de 700 chicos, representantes de todas las facultades. Las disciplinas se van a repartir en dos días, las competencias, en un día de clasificación y en el otro día se van a realizar las semifinales y las finales. Gracias al apoyo que tenemos del municipio de Concepción del Uruguay, pudimos organizar diferentes centros deportivos y bueno, vamos a esperar a todos los chicos esos dos días de actividades. A partir de este comienzo del segundo cuatrimestre van a estar disponibles todas las actividades en los diferentes centros deportivos en los cuales tiene convenio la Universidad. Así que invitamos a todos los estudiantes que quieran participar y que quieran acoplarse a las actividades ya estipuladas para poder llegar a venir el 10 y el 11 de octubre a Concepción del Uruguay a representar a su facultad. Y la Universidad Nacional de Entre Ríos continúa realizando tareas de difusión institucional, como lo hace habitualmente, comunicando la oferta académica y de servicios a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de diferentes ciudades de nuestra provincia. En esta oportunidad, la Universidad estuvo presente en las ciudades de San Jaime de la Frontera y en Villa Elisa. Además, esta semana van a continuar las tareas de difusión en la vecina ciudad de Paisandú, en la República Oriental del Uruguay. Esto ha sido todo por hoy, pero pronto volveremos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos para traerles más propuestas.